¡Suscríbete al canal! ¡Hola, Blaise! Y si mientras se llena alcanzas este valor, has tapado el retrete. Y si tú lo tapaste, tienes que tomar toda la popó con la que se ha jugado hasta ahora de vuelta en tus manos. Así que no quieres hacer eso. Entonces, para evitar que se tape, puedes jalarle al retrete. Y se puede jalar si hay tres cartas del mismo color consecutivamente. Entonces, amarillo, amarillo, amarillo. O rojo, rojo. Si fue tu turno, puedes poner una tercera carta roja. Eso le jala al baño y limpia toda esa popó. Y hace espacio para más popó. Y finalmente tenemos comodines. Y si tienes un comodín, tienes que hacer un sonido tonto o acción en tu turno. Por supuesto que es una acción de popó. Y si olvidas hacerlo, podemos decirte que te faltó hacer un sonido de flatulencia en tu turno. Entonces, tienes que tomar otra carta. Y hay muchas cartas para tomar. Así es que podrías hacer dos o tres acciones a la vez. Y eso es poop. El juego. Y, ah, sí, ya vi. Está la carta de popó. Sí, hay muchos retretes diferentes. Tenemos ediciones diferentes. Tenemos la edición Party Pooper. En esta, los comodines son más interactivos. Por eso es la edición Party Pooper. Como chocar las manos mientras se hace popó. Mirarse a los ojos mientras se hace popó. Cosas regulares de una fiesta. También tenemos la edición de Public Restroom. Y en ella hay tres retretes funcionando al mismo tiempo. Y son cosas como hacer popó en este centro de convenciones. Tienes que escoger en qué retretes echarás tu popó. Y, por supuesto, tenemos la edición en español. Caca, el juego. Y en él, estás jugando con amigos que no hablan español. Hay una carta de traducción al español para que puedan aprender español mientras hacen popó. Y si combinas dos cartas, pueden jugar hasta 10 personas. Y también tenemos estas bolsas café para echar tu popó. Y tiene una caja adentro. Y cuando tenemos pedido en línea, ponemos una etiqueta de envío, justo aquí. Y aparece afuera de tu puerta, de esta forma. Qué elegante. Gracias. Esto puede ser un juego muy, muy rápido. Sí. Solo necesitas unas cervezas, unos amigos. Sí, exacto. Es un juego divertido que puedes jugar con cualquier tipo de grupo. Y también incluye reglas para beber, si quieres jugar con reglas para beber. Por supuesto que si olvidas hacer tu sonido del comodín, tienes que tomar una carta. Si tapas el retrete, tienes que contar cuántas cartas fueron y ese es el número de veces que debes beber. Y si le jalas al retrete, todos beben una vez. Bien, solo para confirmar, ¿con cuántas cartas se inicia el juego? Con cinco. Cinco cartas. Y si lo tapo, debo tomar esas cartas más las cinco originales. O como sea el caso. Sí, eso es correcto. Muy bien. Quiero mostrarles esta, la advertencia que trae el juego de caca. Que bueno, para que ustedes lo vean. Ahí sí se ve muy, ahí sí se alcanza a ver claro. Y si no se las leo, dice, un juego para niños, un juego para las pedas, solo no un juego para empedar niños. Está muy divertido. Sí, yo tengo una amiga de México. Ella me dio sugerencias para los comodines. Así que son cartas culturalmente relevantes. ¿Ustedes son de México? Bueno, ella me dijo que no sé qué tipo de lenguaje está permitido en el programa, pero en vez de decir mierda, que la gente, hay veces que en la manera suave de decirlo, es miércoles. Y hay una carta que cuando la pones debes decir miércoles en vez de, obviamente, la otra. Sí, de hecho, eso es verdad. Y, como dato curioso, miércoles es Wednesday. Sí. Y para los bebés dicen popó. Popó. Que es poop. Sí, sí. Sí, es más o menos lo mismo. Bueno, es un gran juego que muchos podemos estar buscando. Lo podemos pedir también en línea en la página de Breaking Games. Y nos lo mandan y ya saben, si compran la versión completa en inglés. ¿Este solo es uno o es el paquete completo? Este solo es un tipo diferente de paquete. Puede contener uno o dos o tres y otra vez. Lo puedes mandar a enviar de esa forma. A muchas tiendas les gusta mostrarlo así en sus aparadores. Se vende mucho mejor de esta forma. Ok, entonces, bueno, ya saben. Si lo piden en línea, les va a llegar con este empaque diciendo, con la advertencia de que esto contiene hoop o caca. Bueno, pues seguimos estos juegos, juguetes y coleccionables. Edición Toy Fair Internacional. Gracias.